Ay, 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 ay Apartamento 3 Donde mi vida vive un tormento Recuerdo aquel ayer Que nunca borra mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo Te derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo Allí borrara Apartamento 3 Fiesta maldita Muy traicionera Contigo en la candela Que te destruya Apartamento 3 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!